y ahí qué pasa gente que tal como están muy buenos días muy buenas para todos chavales ya tenemos activo el desafío de los 14 días de verano como ya sabéis recordar dejar un pedazo de la hecha veis y soy nuevo suscribiros al canal y comenzamos como veis ya tenemos activo el segundo desafío del segundo día de verano como veis bota una pelota de playa gigante en partidas distintas tenemos que rebotar cinco pelotas de de playa gigante en distintas partidas da igual que tengan que caer irá por la misma pelota vale es muy sencillito chavales así que vamos directamente con la ubicación donde se encuentra la pelota igualmente yo os dejaré en la miniatura la ubicación de todas las pelotas y como decía gente pues en la primera pelota se encuentra justamente aquí donde veis el puntito justamente por aquí tiene que estar por aquí chavales la primera pelota ya se la han llevado la pelota como veis aquí tenemos chavales la primera pelota es muy sencillo como veis es muy sencillo la tenemos que rebotar varias veces en distintas partidas vale es muy sencillo ahí ahí está ahí tenemos la primera y así varias veces chavales tenemos que rebotar la pelota y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós no 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 no